Ayer me enteré y sé que no eres feliz Yo daría cuanto fuera por verte siempre feliz No quiero verte llorar porque me duele en el alma El saber que tú sufres, que no eres feliz No quiero verte sufrir, que yo daría cuanto fuera Por verte siempre dichiosa y aunque lejos de mí Tus lágrimas me provocan tristeza Porque aunque no lo creas, te quiero a morir Te quiero amor y que el mundo lo sepa Que yo mientras pueda cuidaré de ti Te quiero amor Tus lágrimas me provocan tristeza Porque aunque no lo creas, te quiero a morir Te quiero amor y que el mundo lo sepa Yo mientras pueda cuidaré de ti